Y quería hacer un repaso para poder recordar esos extraordinarios momentos que tuvimos. A ver, ¿cuáles serían algunas de esas experiencias? Bueno, la primera experiencia que tuvimos fue en La Reina de la Canción. Tuvimos nuestra ganadora que viajó con un acompañante. Estuvo en la final del programa y lo mejor todo es que salió en el programa, salió en televisión. Tenía estas sillas VIP, estaba viendo todo el show y nombraron su nombre, todo. O sea, como toda una celebridad. Ahí la estamos viendo en pantalla, mira. Exacto, mira, la con un acompañante estaba súper, súper emocionada y fue una experiencia genial. Ay, su debut en la televisión. Felicidades. Y bueno, me imagino que también han habido otros ganadores. ¿Qué hicieron con ellos? Bueno, la segunda ganadora también con su acompañante tuvo la oportunidad de estar en Premios Juventud. Y no solo estar en los premios, sino que estuvo en el backstage, estuvo con todos los famosos, con todos los artistas, en el pre-show. Y aparte, en los premios en sí, estaba así en primera fila con toda la gente gritando. Una experiencia muy genial. Y de ahí, muy genial, perdón. Y la última fue... La última fue Mira Quién Baila, que también fue una experiencia genial porque estuvo parte del show, estuvo tres días, viajó a Miami con un acompañante. Imagínate tres días en la Ciudad del Sol. Muy, muy genial. Pudo ser parte de Mira Quién Baila, con todos los bailes. Ahí lo dejaron, mira, lo dejaron. Y volvieron a salir en televisión. Yo siempre me aseguro de que nuestros ganadores tengan una experiencia increíble. Me encanta pasar muchísimo tiempo con ellos. Hablar un rato, mostrarles los estudios de Univision, ir por ahí. Y nada, creo que siempre se llevan un recuerdo muy, muy bonito. Claro, es que imagínate tú, tener la oportunidad de ver estos shows tan grandes en tu casa y de repente poder estar ahí, viviendo en vivo, sintiendo la energía, la emoción, e ir con este papacito también, mostrándote todo lo de Univision. De verdad que eso no tiene precio. Ahora, yo me imagino que ya ustedes elevaron así las expectativas de la gente que nos ve. ¿Qué tienen preparados ustedes esta vez para nuestra audiencia? Uy, bueno, esta de acá me emociona demasiado. Son muy buenas noticias porque esta oportunidad tienen de ganar algo muy especial. También van a viajar. Van a todo incluido, todo VIP. Y lo único que tienen que hacer es ser creativos, tomarse una selfie con sus chocolates M&M favoritos. Se toman su foto, la suben a Instagram o Twitter con el hashtag MyMúsica VIP sorteo. Y podrían ganar un viaje para dos en una experiencia VIP juntos conmigo en mi primer concierto en la ciudad de Miami con los chocolates M&M's. ¿De verdad? Sí. O sea, nada más me tomo una foto contigo y la pongo en Israel. Conmigo no, con los chocolates nada más. Y solo unos botitos de chocolates y ahí van a tener la oportunidad de tomarse fotos conmigo. Va a ser algo muy, muy personal. Va a ser un concierto, mi primera presentación y me emociona muchísimo. Y quiero que todo el Team Johan participe y sea parte de esto porque voy a estar mostrando música nueva. Voy a tener la oportunidad de estar así personalmente con las personas y cantarles acústicamente y hacer un show muy interesante para ustedes. Y lo único que tienen que hacer es botito, Twitter, Instagram, hashtag MyMúsica VIP sorteo. Y ahí nos vemos, por favor. Si quieren viajar, díganle a su mamá, a cualquier persona, a la tía, a la abuela, a su mejor amiga, a los que quieran. Acá estamos. Oye, para mí perdónenme. Ay, perdónenme, pero yo tengo que participar. Ven. Vamos a tomarnos nuestra fotito. Mira, mira, mira aquí. Mira, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Ahí. Eso fue My Música VIP sorteo y ya ganaste. Eso es lo único que tienen que hacer. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Ahora vámonos con Ana Patricia que tiene unos invitados muy especiales. Ana. Nos vemos, nos vemos. Y es que...